El candidato a la presidencia municipal de Morelia por Movimiento Regeneración Nacional Morena y el Partido del Trabajo, Iván Pérez Negrón, firmó el compromiso para una agenda anticorrupción del Comité de Participación Ciudadana, CPC. El documento consta de cinco puntos. El primero, un monitoreo ciudadano de las compras del ayuntamiento. El segundo, la trazabilidad de los recursos de obra pública. El tercero, el gobierno electrónico. El cuarto, el fortalecimiento a la contraloría pública. Y el quinto, la generación de un mecanismo eficaz de seguridad para denunciantes y arrestadores, según informó Rosmi Bonilla-Oreña, presidenta del CPC. Pérez Negrón destacó que el tema de la honestidad es un principio que en el servicio público se debe cumplir y que a través de sus 26 años de experiencia en cargos gubernamentales ha sostenido el principio de la transparencia. Nos interesa poner en manos de la ciudadanía todas las herramientas para enfrentar la corrupción, señaló el candidato. Por lo anterior, se comprometió a que de ser electo presidente municipal irá a un gobierno abierto con cumplimiento del presupuesto participativo. Informo para Red 113, Javier Mogaña.